Si ustedes recuerdan cuando en 2001 vino y de repente todo un país tenía la idea de que vivía bastante bien y de repente se encontró sobrevivir. Digo, no era nuevo. Yo he visto cartoneros en las calles de Montevideo o en las calles de Buenos Aires que ha ido a una ciudad del interior, a un barrio de una ciudad del interior y ha acogido a tres niños.